hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén súper bien oigan este estoy editando de hecho este vídeo y pues me di cuenta que hacía falta este clip de bienvenida entonces pues como ya pudieron ver el título del vídeo es mi entrega final de quinto semestre es una vivienda residencial estaré contando todo lo que hice hay muchas cosas que no pude platicar cosas como hay que grabarles constante hay como el martes no grabe nada y así les iré platicando espero que le entiendan a pues a todo el vídeo y pues nada espero que les guste y vean un poquito como es de lo que nos pidieron de como una actividad de arquitectura y pues nada entonces espero que les guste dejen aquí abajita la parte que les gustó o qué cosas les gustaría saber más acerca de la entrega final después de contestar en otro vídeo y pues nada suscríbanse y continúen viéndolo hola la verdad no sé cómo comenzó este blog de seguro ya vio una intro pero si es mi entrega final o sea así voy a comenzar mi entrega final de este semestre que es quinto semestre y está un poco dudoso el asunto de cómo va a ser todo pero les voy a enseñar el proceso de hecho siempre estos vídeos siempre los empiezan la semana final de arquitectura nos dan una semana cinco días para hacer cuál es nuestro entrega final lámina, paquetas, todo lo que te pierdo de cualquier proyecto que vi en este caso es la vida residencial y les digo no estoy en la semana de arquitectura estoy una semana antes y literalmente hoy es domingo y dentro de ocho días empieza mi semana de arquitectura pero lo comienza ahorita porque este pues la maqueta que nos dejaron hacer tiene que tener una base de un metro por un metro y pues entonces está bastante grande ahorita porque ven todas estas maneras que tengo acá atrás yo lo compré yo lo corté y ahorita lo voy a empezar a pegar la cosa ya corté una parte perdón porque es cosa de la compré súper gigante de 1.22 x 2.44 y pues nada entonces espero que me compongan antes antes de este vídeo si va a estar súper súper tardadísimo o sea bueno no quiero que sea tarde entonces ahí le voy a tratar de poner por dos a las partes de no mucho pero advertidos está de que va a tardar mucho y pues espero que no se aburran y que me dejan en los comentarios cuál va a ser su parte favorita chao ahora les enseño que ya corté la de un metro por un metro vean está gigantísima ni siquiera mi mesa entra de este pliego grandísimo y les doy un tipo en esa agüita ya vean la triplaya bien triplante como líneas así bueno esas líneas cuando les cortes cuando corten así el triplay cortenlo con secuete y cuando lo corten así o sea al revés de las líneas corten la computadora obviamente con filo y le da súper sencillo y resistol pues es colar de que pegue madera y ya listo y pues hoy te voy a cortar pues todo lo que es el peralte de los cinco centímetros el bastidor y armar todo va a salir pues no sé pero espero que sí porque es mi tarea hola hola no sé qué tanto ya pasó desde que he pasado 18 días 5 días 3 días no sé qué tanto ya pasó pero la cuestión es de que ya por fin comencé mi semana final de arquitectura de hecho hoy es lunes y entonces ya tengo toda la semana para desarrollar mi proyecto está un poquito complicado porque están hacer este algunos planos mis renders y pues mi maqueta final y pues ir a imprimir todo eso pero ya estamos en la semana final de este semestre y pues me da gusto pero pues se les trae así solo un poquito entonces bienvenidos a este video y espero que me acompañen a todo el proceso de este ya ahorita les estaré platicando qué cosas ya tengo que cosas me faltan y pues así no pues acuerden de la base que les dije que me tocaba para que tenía que hacer pues es estas cosas gigantes y cima o sea es un metro por un metro y está súper gigante entonces bueno ya la terminé está hecha de triple y de de tres milímetros y pues aquí se logra ver pues tiene los refuerzos para que a la hora de colocarle peso pues allá arriba no se pande esta cosita me llevó a hacer creo que como ocho días pero porque realmente no lo hice en ocho días o sea me esperé mucho tiempo lo hice el día que comencé a grabar el clip corte y pegué y todo y apenas ayer y antier creo fue que terminé de pegarlo en realidad me llevo como de dos a tres días porque tenía que esperar que secara y todo eso porque está con resistor de hecho me falta ya vieron los soportes que tiene los más anchitos pues me falta colocarle unos clavitos para que ya pero aún me falta pintarla de negro pero se todavía voy a esperar porque como no empezó con mi maqueta ahorita les voy a enseñar qué cosas tengo qué cosas estoy haciendo en la computadora y avanzar termina toda la mi computadora en planos renders todo eso y ya y hoy es lunes ya son como las dos de la tarde porque este me levanta algo tarde porque ayer ya dormí como las cinco o seis de la mañana y este me bañé desayuné salí a comprar unas cosas y ya regresé entonces pues ya estoy comenzando a hacer realmente no voy no creo que no voy tan atrasado o sea saben creo y pues nada entonces ahorita les enseño que estoy haciendo qué cosas tengo que entregar mi proyecto de este semestre es una vivienda residencial una casa residencial entonces pues es un poquito grande bueno grande entre viviendo pues porque el semestre pasado si se acuerdan el vídeo que tengo por acá fue un centro cultural no me acuerdo que exactamente fue y fue súper grande también además les muestro este tengo todos estos planos que son para mi entrega no los he separado bien tengo lo que sería mi planta de cimentación mi planta arquitectónico un plano bioclimático este pues mi volumetría que se dice final 1 y sketch es lo mismo igual dibujo 2 todos esos terrenos sin cotas son como un buen de planos y este que estoy haciendo de los pdf pues son como de prueba hoy te voy a abrir una nada para que vean como que no más quería chica cáliz de línea y todo eso únicamente es eso y para que se den una idea ahorita estoy abriendo el plano de cimentación y de estructura o estructura no bien y ya para que vean que estén que tantos me llevo en un en un solo pues plano pues así se ve chiquito o sea estos son como especificaciones y detalles de pergolado y no sé qué cosa más tengo ahí más detalles en este en este pues mi planta de el azoteado creo este es mi planta de entrepisa no sé la azotea es de entrepiso y este de cimentación y detalles un plano de específico específico para detalles de alberca la el este la alberca cortes especificaciones de construcción material todo eso y solamente en esto pues ya tengo como seis láminas entonces me falta el arquitectónico me falta el eléctrico y hidrosalitario y pues entonces para le contar no pero sí eso es lo que yo vi de lo que voy a entregar ahorita de lo que voy a entregar este semestre realmente no me había tocado como entregar muchísimos planos entonces en parte está padre pero pues el trabajo también es un poquito mucho y pues nada entonces a ver cómo avanzó realmente la entrega es el día viernes y es mi primero no no mi segunda ya ya mi segunda entregar mi primera entrega presencial de maqueta de trabajo final pero no tras el semestre fue pasado fue este presencial también especial entonces acompañe a ver cómo voy a transportar todo esto incluso porque ni sé cómo llevarlo porque pues no tengo carro entonces no sé este y pues nada a ver cómo avanzó les sirve platicando de mis avances significativos porque si no este otro este blog va a tener 40 minutos de puro hable y hable entonces voy a decir cuando ya avances y el martes y cosas así porque no le voy a platicar cómo haré los mobiliarios o como los como como conseguir lo que le pondré y cosas así lo más interesante creo que va a ser cuando comience la maqueta y cuando mis renders para ver si no me frustro de que no me jala bien la computadora y pues nada entonces espera el avance y espero que sigan viendo este vídeo pues bueno sigo realizando mi entrega final de este semestre se me ha estado súper complicado todo porque el último clip cuando el clip pasado que vieron ustedes seguro lo grabé creo que el día lunes hoy es miércoles son como las 8 de la noche yo creo entonces se está complicado un poquito ya avanzó un poco pero me atrasé entonces les voy a dar un update de qué cosas he hecho no me acuerdo la verdad lunes que les dije que tenía yo que hacer o no sé qué les dije la cuestión que ahorita mi base ya la estoy pintando y terceras voy a mostrar mis planos ya los tengo casi listos me faltan algunas láminas por diseñar nada más mi maqueta me falta full o sea no he hecho nada que más me faltan bueno ir imprimir mañana tengo que ir a la escuela otra vez hoy fui pero fue una pérdida de tiempo porque bueno ya después se les contaré y qué más qué más no sé pero o sea ya no me falta tanto pero lo que me falta no lleva mucho tiempo entonces necesito apurarme porque literalmente hoy es miércoles y están las 8 de la noche y tengo el día jueves pero mediodía porque mediodía en la calle por así decirlo este y el viernes a las 5 de la mañana tengo que estar en la escuela presentando mi trabajo o sea tengo casi casi que 24 horas nada más para terminarlo y va a ser una travesía llevar mi maqueta que es de un metro por un metro que les había dicho o sea transforzarlo de donde vivo hasta la escuela entonces a ver con el agua y este y pues nada y de lo enseñar que cosecho que cuando me faltan que contar es ven todos los retrasos de de conciema de entre play que usted ya después les explicó que según yo te agrada un texto que empecé desde un chorro tan de tiempo me olvidé de grabar o sea ya fue este vídeo también espero pues nada entonces este espero que sigan viendo y disculpen en serio por no grabar ni el resto del lunes ni el resto de martes ni el inicio de miércoles pero ya a partir de ahora ya les voy dando como update y todo son las miércoles 8 la noche y vamos con esto bueno les decía que está yo pintando mi base o sea literalmente esta base ahí en medio pues como verán no le puse nada porque lo va a tapar todo que ven encima entonces ya para que haga esta pintura ahí se ve medio porque es la primera pasada y te lo voy a dar una segunda pasada y ya se ve un poquito más uniforme ahí tengo ventilador para que se me seque un poquito más rápido y esta cita gigantísima miren nada más mi manita y vean todo o sea ni se ve pues o sea pero está enorme esto es enorme y pues nada entonces entonces tengo que terminar de pintarlo y comenzar la maqueta pero antes tengo que hacer todas mis láminas fachadas y no sé qué más ahorita les digo he suspendido mi sketch hace un ratito porque estoy sacando unos planos y pues tarda vez en exportarse pero ya está listo es un corte de mi volumetría como pueden ver pues este es el terreno pues está como medio hueco la verdad que esto que está aquí no sé ni de dónde salió y pues nada entonces esto aquí rápidamente pues como el acceso estacionamiento una bodeguita ahí atrás donde se ve esas dos cositas pues es este el gym un jacuzzi un jacuzzi un jacuzzi el baño vestido recamada principal terraza alberguita ahí atrás la comedor y no sé qué más y ahí arriba recamadas restantes y así de volumetría pero ahorita les digo que más me falta este mismo que les mostré se ha cambiado un poquito la posición y yo voy a renderizar para ver cómo se ve y pueda probablemente ser una lámina o un un render que yo presente con un cortecito y puesto lo que se ve ven todo es azulito que está aquí eso o sea que más son linternillas o les de luz como se dice en luz cenital que se supone que es como no quise abrir ventanas aquí en fachada o porque no podía y bueno estos son domos una escalera que realmente serían como todos vos no pero por el material pues son otras cosas este pues funcionan y pues nada hasta que lo vieran ahí se pueden investigar más y está muy bueno para que lo propongan sus proyectos mucho hoy creo que va a empezar a renderizar este y bueno pues ya empezó a renderizar y ahí está literalmente del sketch lo está haciendo la imagen entonces el cortecito ya no es lo detalló en photoshop o en algún editor x y pues ya va quedando como un poquito de firma bueno si es que me gusta cómo queda al final todo esto si no pues nada más fue prueba hola hola de nuevo yo soy yo este estoy siempre que estoy en el piso porque les quiero mostrar de que estoy haciendo como el recuento de tengo que tomarle fotos a todas mis entregas de la materia es porque es como milita cuando pinta tú quieres doblar todos mis planos y no había dimensionado que necesariamente creo que es donde más he impreso planos y ahorita no se me da cuenta o sea este son como los formatos cartulinas aquí nada más tengo como 6 o 7 nada más y la verdad está medio raro porque este lo había hecho con a mano y después de tener todo lo que es pintar estos datos estructurales instalaciones plantas antifectónicas bueno es una base pero abajo de esta porque a la mecha tengo bastante o sea fueron muchos muchos planos que imprimí este mes y pues nada más quiero mostrarles de que imprimí mucho y que estos los de una vivienda o sea literal o sea el detalle a final o sea el día final les voy a mostrar todo lo que voy a entregar que realmente son muchos muchos planos entonces pues a ver qué que pasa update de todo lo que ya tengo o de lo que voy haciendo y son no creo que siento que en todos los clips dije hoy está el día y tal hora y no sé pero sí o sea no sé la verdad que cuál fue el clip pasado este hoy es o sea antes jueves todavía y son como las 7 y media de la noche y ya fui imprimido así ya tengo casi todo este me falta nada más mi maqueta solo o sea solo me falta mi maqueta tampoco tanto necesito empezar la horita y terminar la horita o sea no hay otra no tengo otro día se entrega el viernes o sea mañana en unas horas a las 5 de la mañana tengo que estar saliendo de mi casa a 6 de la mañana entonces pues así entonces nada a ver qué tal me queda una maqueta hecha en 10 horas y pues nada al final van a ver resultados pero creo que el siguiente clip va a ser ya en la escuela o no sé si les da yo algo de que avance y pues nada nos vemos al ratico quien dijo sueño sueño que sueño cuántas horas dormiste en tres días y ocho horas tu amiga cuándo dormiste es para entregar nada nada lea nada pues bueno este ha sido todo el blog después de este semestre realmente no puede grabar muchísimo como me hubiera encantado cabe muy poco lo que ya vieron y es de voy a tratar de recuperar los clips de algo que te grabé así como en formatos de historias en instagram y pues nada les estaré subiendo cosas allá o sea ya les habré subido para entonces cuando yo subo este vídeo tal vez cosas entonces por si no me siguen me ayuden a seguirme aquí abajo en mis redes sociales espero que les haya gustado pasamos muy bien el semestre pues en nuestro trabajo nos fue muy muy bien gracias adiós y pues nada creo que ya les voy a hacer unas tomas finales de mi trabajo final y con eso me despido sin antes que decir que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto si llegaste y pues nada nos vemos en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.